Ya los ingenieros de Facebook sacaron un comunicado en el que, para explicarte en cristiano, básicamente dice que las rutas de camino a Facebook y a todos sus servicios se descompusieron. Los equipos que se encargan del tráfico perdieron la configuración o se reiniciaron o se descompusieron. No fueron muy específicos en ese sentido, si fue un error humano, si fue un error eléctrico, electrónico, o algún ataque todavía no fue bien, digamos, aclarado. Pero lo que sí, básicamente, es de que nosotros ayer teníamos internet, o sea, todos los usuarios tenían internet, pero muchos dijeron, no, anda internet, reiniciaban sus teléfonos, llamaban a las operadoras a quejarse, pensando que un servicio como WhatsApp o Facebook que no tenían generaba ya que no funciona todo internet. Pero simplemente era eso que Mark Zuckerberg se encargó, pero muy bien y magistralmente, de hacernos creer de que es todo internet, que son esas cuatro aplicaciones principales que estamos hablando, Instagram, Facebook, WhatsApp y el Messenger. Es que se convirtió en nuestro mundo, ¿verdad, Gunther? Básicamente es un tiempo a esta parte. Sí, es todo lo que utilizamos todo el día para el trabajo, para nuestra facultad, como alumnos, profesores, con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestras esposas, o sea, con todo tipo, con la familia, con toda la gente, nosotros interactuamos ahí, con los clientes. Es una forma, digamos, hoy en día ya de vida prácticamente. Y ayer nos dimos cuenta de eso cuando nos faltó eso, como que parecía que no había oxígeno y se iba a terminar el mundo. Y lo que pasaba era, Jamie y a todos los compañeros, es que tu teléfono tenía internet, tus datos estaban seguros en Facebook, en Instagram, no se borraron, no desaparecieron, nunca dejaron de estar en ese servidor. Simplemente el camino que tu teléfono tenía que seguir para irse hasta ahí, se cortó, entonces no podíamos acceder a esos servicios. Yo pensé, perdón, Gunther, pero no tenía que ver con una... Realmente para esa empresa y para todos los usuarios es catastrófico. Con una actualización, pensé que tenía, o leí por ahí que tenía que ver con una actualización que habían metido y después finalmente no pudo, entonces es como una especie de prender y apagar que duró siete horas finalmente. No, es posible que hayan realizado algún trabajo, o sea, cuando hablaba de la posibilidad, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Primero, pueden pasar por algún problema eléctrico, por algún problema de conectividad, o pueden pasar con algún problema de gestión, ya sea cuando alguien entra y hace una configuración, aplica esa configuración y si es que hubo algún error en este, por supuesto, el equipo sigue funcionando, pero solamente aquello que fue cargado por los responsables técnicos no funciona y el equipo, digamos, nos rinde lo que tiene que prender. Entonces, en ese caso, puede ocurrir esto que pasó ahora. ¿Y por qué también se trancaba? De la mañana te decía, incluso podemos hablar de que pudieron haber sido los extraterrestres que dispararon un láser ahí para cortar el cable submarino y empezar la invasión a la Tierra. O sea, las posibilidades de las que se hablaban ayer eran varias y hoy ya dieron esa aplicación que fueron esos equipos los que fallaron y era que los servidores de Facebook siempre estuvieron arriba, nunca sufrieron, digamos, daños. Los teléfonos tenían internet, los teléfonos podían conectarse, solamente que el camino hasta esos servicios estaba roto y lo pudieron resolver después de seis horas o casi siete horas, lo que normalmente se suele hacer de repente en una hora, dos horas o a veces incluso media hora de los cortes de esos servicios que ya bastan para que se prendan todas las alarmas y se encenden todas las redes sociales que funcionan. Y falló Telegram y falló otro y eso tiene y responde, tengo entendido lo que me contabas, a la cantidad de descargas, porque ya que no funcionaban las otras, todo el mundo estaba descargando las otras aplicaciones. Bueno, yo creo que más que nada como usuario de Telegram, digamos, siempre utiliza esta aplicación. Lo más probable es de que cuando vos tenés, digamos, un salón de eventos preparado para 100 personas y vos haces con 50 personas tus eventos y bueno, te sobra lugar. Claro. Pero si de repente en ese salón de 100 eventos te llegan un millón de personas, por supuesto no va a funcionar nada, se va a colapsar el baño, no va a estar el aire acondicionado, las puertas no van a entrar, la gente no va a entrar adentro por más de que esté uno encima de otro. Entonces, ahí se empieza a colapsar tus sistemas. Para explicarte más o menos lo que pasó ayer con Telegram es que ellos no están acostumbrados al tráfico que probablemente les generó esa falla en WhatsApp y hizo de que nuevamente cientos de millones de usuarios de repente empiezan a utilizar esa plataforma y bueno, con el consabido problema de la falta de respuestas por sus servidores, entonces vos empezás a escribir un mensaje, tardaba muchísimo en abrir un PDF de un mega y medio que normalmente te suele enviar en segundos, tardó casi 20 minutos en enviar, pero todo esto por la sobrecarga que tenía de usuarios. ¿Qué tal, Gunter? Un saludo. Bueno, recién hablabas de una teoría conspiraticia, el hecho de un rayo láser, me han mandado por gente marciana. Ayer les hablabas también de Mercurio Retroga, una cuestión que se hizo trending topic en el Twitter. Más allá de eso, ¿uno puede, como usuario de estas redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, estar o no seguro de que el día de mañana pueda volver a acontecer algo similar y que se apoden incluso de los datos que nosotros confiamos a estas redes sociales? Bueno, son dos cosas ahí. Primero, lo que pasó ayer puede volver a pasar y puede extenderse por mucho más tiempo. O sea, dependiendo del tipo de falla, puede extenderse por horas, puede pasar días, o si es que hablamos de un nivel catastrófico superior, podría incluso desaparecer, aunque eso es lo más improbable que ocurra, ya que estas grandes compañías tienen copias de seguridad de todos esos servicios, que es su dinero, son sus bienes. O sea, Facebook no vale la cantidad de plata que vale porque tiene oro, o porque tiene petróleo, o porque tiene edificios gigantescos. Vale por la información que todos los usuarios están depositando ahí diariamente y el manejo de la información que ellos les dan entonces. Ese es su bien más preciado y probablemente tengan copias de seguridad. Pero sí, podrían pasar horas o varias horas, incluso días, para que se repongan los servicios. No solamente de Facebook, sino que con cualquier otro servicio que nosotros estemos conectados tiene posibilidad de falla humana, técnica, sin que sea raro eso en el mundo. Solamente que los valores de esas compañías, eso normalmente suelen encargarse muy bien de que eso no ocurra o que las probabilidades que eso ocurra sean mínimas. Ahora, que la información está segura dentro de lo que nosotros le damos a las compañías desde el momento en que nuestra información deja nuestro teléfono y se va a un servidor extraño que yo no sé dónde está ni en poder de quién está, o sé de quién está, pero no sé con quién comparte esa información, ya no sé a dónde puede ir a parar el día de mañana. Porque te pueden decir, yo estoy guardando perfectamente tu información. Pueden tener problemas de gente que queda adentro, que filtre esa información, o que queda afuera, que unere esa información, acceda, y tu información termina distribuida y pública por centros o miles de sitios, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, Gunter? Te saluda Fiona. Quería hacerte nada más esta consulta porque a mí me preocupa muy particularmente esto que pudo darse. Decías vos que como que los caminitos se perdieron, las redes para acceder a Facebook, no podíamos llegar, ¿verdad? Y mi pregunta es porque yo leí esto más que nada en Twitter, pero no sé qué tan cierto puede ser esto, que es una persona la que ya tuvo la responsabilidad o sin querer borró justamente estos caminitos. ¿Eso es cierto realmente? ¿Y si es que se sabe si es que esta persona ya fue desvinculada a la empresa? ¿Se sabe algo al respecto? No, realmente no estoy enterado, pero si alguien se manda a un... O sea, vos podés en tu trabajo equivocarte y olvidarte de enviar un memo, enviar tarde algún documento, pero si justamente le dejas afuera a una compañía de este tipo, no creo que te digan andate nomás a mi hijo a tu casa y venía a la mañana. A la mañana te esperamos. ...de tener, haber recibido un alabado de cabeza, acá, como se dice tradicionalmente aquí, por parte de los jefes, que es un nivel que ni me quiero imaginar, porque no estamos hablando de, o sea, de la ANDE, nosotros le puteamos a la... O sea, si se corta la electricidad, le puteamos a ANDE, pero ¿cuántos somos? 70.000, 80.000, 60.000 usuarios. Aquí nosotros estamos hablando de cientos de millones de usuarios que quedaron sin señales en todo el mundo, no solamente en un país o en una ciudad o en un barrio, eran todos. Entonces, incluso creo yo de que esta persona recibió un buen apercibimiento de parte de sus superiores. Además, Munte, además, según dicen los entendidos en finanzas, el propio Mark Zuckerberg con estas horas que estaba fuera de activo, perdió casi 7.000 millones de dólares en todas estas horas, ¿no? Y mira, yo te puedo hablar de experiencia personal. Mi señor habrá perdido aproximadamente 100, 200.000 horanías en ventas de lo que tenía que hacer en las horas que estuvo, que perdió y que no pudo comunicarse con los clientes, que había acordado la entrega de productos de tienda virtual. Ahora, para otras personas también que se dedican a lo mismo y que utilizan las redes sociales como plataforma, estoy seguro que perdieron o se perdieron cientos de millones. Y lo más seguro es que, como justamente la información y el tráfico de información es el principal negocio de esta compañía, por supuesto que el no tener la información le generó pérdida. No solamente la información, o sea, Marketplace y compañía funcionan así, ¿verdad? Me contabas esta mañana, Agunta, que no se pudo hacer un montón de negocios pequeños y grandes también, ¿verdad? Porque se hacen negocios dentro de esas plataformas. Y hablando de plataformas, bueno, ponele, cae todo. ¿Qué otra opción tenemos que no sea el grupo Zuckerberg? Le le llamo yo, ¿verdad? El grupo Zuckerberg. Y esto sería muy descocado realmente hablar de una red social creada en Paraguay por paraguayos con nuestra idiosincrasia, no sé, en vez de me gusta, una, qué sé yo, no sé. Se gusta. Se gusta, por ejemplo. Se gusta, o eso ya es, claro. Pero puede ser cualquier otra cosa. Un purete. Un purete, ¿verdad? Un purete, no sé. Pero es posible pensar en eso. Al pelo. Al pelo, venga. Oico. Oico y té. No, sí, oico y té, ¿verdad? No, yo creo que ahora esto nos hizo aprender, digamos, de que tenemos que tener un plan A, plan B. Sí, claro. Y plan C probablemente para las comunicaciones, porque anoche es que tenía clases y normalmente a los alumnos uno le pasa las clases virtuales, el enlace de las clases virtuales a través de los grupos de WhatsApp. Se hizo algo sumamente común. Así es. Y ayer ni siquiera la mitad de los alumnos que normalmente suelen estar en clases no estuvieron. Quizás algunos hayan aprovechado y dicho, no, no quiero revisar el correo ni el aula virtual y voy a decir nomás que no andaba WhatsApp y por eso no entré a clases, ¿verdad? Que es lo popular y podría ser el mayor caso, la mayor parte de los casos. Pero sí afecta a todos los sentidos entonces para evitar nuevamente en el futuro algo como esto podríamos tener plan B o plan C y los grupos de interés, ya sean los amigos, la oficina, el trabajo, quien sea que esté utilizando estas plataformas para sus comunicaciones logísticas o de personal oficiales, podrían, digamos, decir, bueno, vamos a tener plan B, vamos a usar WhatsApp, pero también vamos a tener los grupos en Telegram, podemos tenerlo en Signal, podemos tenerlo en IMO, podemos tenerlo en Skype, podemos tenerlo en Line, en Fiverr. O sea, la cantidad de aplicaciones de mensajería que existen con las mismas funcionalidades prácticamente, algunas más que otras, es inmensa. Entonces podemos nosotros, digamos, de alguna forma instalar, digamos, una, elegir una o hasta dos aplicaciones porque cada aplicación que yo instalo en el teléfono también significa un espacio de almacenamiento que el usuario pierde y la batería que se gasta más rápido. Entonces no puedo yo instalar todas las aplicaciones a vías y por a ver, y además de eso, estaría bueno definir, bueno, todos tenemos WhatsApp, por acá nos vamos a comunicar, pero si se cae WhatsApp, usamos Signal, usamos Telegram, usamos IMO, usamos Viverr, usamos Skype o alguna de esas aplicaciones, se define una como plan B y eventualmente, no creo que pase, pero por si acaso ocurra un plan C y tenemos todos los grupos dormidos ahí en ese mismo lugar. Entonces cuando ocurre uno de, o sea, un evento como este, simplemente ligamos al otro servicio. Y sobre lo que decía Jamie, que fue un planteamiento hecho por Miguel Ángel Gaspar y después recordando justamente a lo que había dicho el diputado Jorge Orites, de utilizar una red social nacional. De hecho que en los principios de Internet, yo me considero un dinosaurio de Internet, porque uso ya hace más de 25 años Internet, de alguna forma podemos decir, bueno, en principio estaba en el Quincho, la Cueva, los famosos chats, después vino Radio Soho, vino Tocorré, vino La Colonia y bueno, un montón de sitios que eran 100% nacionales, 100% paraguayos, en donde se compartían historias, se compartían fotos, la gente se discutía por Olimpia, Cerro, Colorado, Liberal, etc. O sea que, digamos, toda la fauna que hoy está en estas empresas extranjeras estaba adentro de nuestro país. Y hoy por hoy, por ejemplo, las empresas, o sea, las compañías de operadoras de telefonía celular están dando de forma gratuita una plataforma internacional que es de un empresario como Mark Zuckerberg, que ya ven ustedes cómo nos mima de alguna manera para que nosotros todo el día estemos con sus aplicaciones y le estemos dando nuestra información. ¿Algún emprendimiento, ya sea público o privado de nuestro país, que desarrolle algún tipo de aplicación de comunicación o algún tipo de red social que mezcle ambos sistemas y que sea fácil de usar, por qué no podría, así como hoy están apoyando una empresa internacional, apoyar una empresa local que no va a estar libre de que nuestra información pueda eventualmente caer o no estar disponible, o incluso que se rube la información, porque también esos mismos riesgos que hoy tienen estas redes sociales se van a trasladar afuera. Solamente que va a ser algo desarrollado localmente, que va a dar de alimentar a mano de obra paraguaya, que va a generar, digamos, experiencia de desarrolladores o de técnicos paraguayos, y en vez de apoyar algo que es de afuera, apoyamos algo que está adentro, digamos, de alguna forma nuestro. O sea, sería, digamos, un ideal, pero... No le veo la contra de la gente, utilizar esto va a ser difícil.